Estoy en los preparativos de Los Reyes, que son el 6, ¿no es cierto? Así que, bueno, en eso estoy trabajando muchísimo porque no hay mucho tiempo desde Papá Noel a Los Reyes. Entonces, bueno, se hace lo que se puede. De todos modos, Roque, yo ya estoy más que satisfecha con lo que se hizo para Papá Noel, que vos y todos lo pueden ver en las redes sociales, más de mil nenes recibieron regalos para Papá Noel. Entonces, esto de Los Reyes es como, a ver, nunca hago Los Reyes y el mismo año Papá Noel, ¿no es cierto? Hago una cosa o la otra. Bueno, vos por ahí te estarás preguntando el por qué y el por qué. Porque el mismo día de Papá Noel, cuando ya estaba todo organizado y también al otro día, seguían llegando cosas, después cosas que me habían prometido, que traía gente que, viste, o se olvidó o por ahí no tienen tiempo, ¿no es cierto? Fueron trayendo como golosina y esas cosas. Entonces, cuando yo vi que tenía como para hacer Los Reyes, entonces fue donde decidí organizar Los Reyes, haciendo paquetitos de golosina y paquetitos de algunos juguetes que también tengo, ¿no es cierto? Sí, sí. Aunque el que esté escuchando todavía está a tiempo si quiere acercar un juguetito para Los Reyes, todos saben que los nenes tienen esa ilusión de Los Reyes, como la tienen también de Papá Noel, por supuesto. Uno que ha tenido hijos sabe que a la madrugada se levantan, ponen el pastito, el agua, para que Los Reyes les dejen sus regalitos. Pero, entonces, bueno, esas son las cosas que te hacen dar ganas de hacer, viste, para los nenes. Así que, bueno, por eso es que me puse inmediatamente, sin descansar, lo que me puse a seguir trabajando para Los Reyes. Y, bueno, como te dije, yo estoy más que satisfecho por el hecho de que ya los nenes para Papá Noel recibieron muchos regalitos. Entonces, por ahí ahora, con una bolsita de golosina, con algún juguetito menor, ya ellos van a estar satisfechos. Yo, aparte de tener eso tan lindo que es de los Reyes, de verlos, de tenerlos, porque van a estar los tres Reyes Magos el día 6, esperando que ellos vengan a buscar el paquetito, como lo hicimos para Papá Noel. Claro, va a ser la misma modalidad, digamos. Los chicos, algunos chicos deben ir así a tu domicilio. Claro, la misma modalidad, Roque, porque, como ya te había dicho la otra vez, es muy difícil llegar al domicilio de todos los nenes. Entonces, como yo sé que tengo muchos amigos en el Facebook y comparten mis publicaciones, malas notas que ustedes me hacen de los medios de comunicación, todo eso, la gente se entera, o sea, escucha la radio, ve el canal, ve las redes sociales, y se entera, o una con la otra se van diciendo. Entonces, es mejor, porque así, por ahí viene el nene que realmente necesita el paquetito, y también los que no, como lo hice para Papá Noel, que vos mismo sabés que fuimos al centro, o sea, para que todos los nenes lo pudieran tener. Así que, eso, por eso lo hago así, porque el domicilio, que nosotros vayamos al domicilio, es muy difícil de llegar a todos los nenes. Así sí, así sí, porque los papás se acercan y los traen a los nenes, ¿no es cierto? Y aparte, nosotros le damos el tiempo, mirá para Papá Noel, terminó haciéndose, terminó haciendo cinco días, si bien Papá Noel tuvo dos días nada más, pero se terminó haciendo cinco días para que los nenes, todos los nenes que golpearon la puerta y venían a buscar el regalito, se les dio. No quedó un nene, Roque, no quedó un nene que yo le dijera, ya no tengo más regalito. O sea, todos los nenes recibieron su regalito. Por eso es que justamente estoy organizando esto de los reyes, ¿no es cierto? Porque justamente, aparte de que había, después seguí juntando y como te dije, no dejé ni un día de lavar, de arreglar. Bueno, casualmente ahora estoy en el patio lavando y arreglando juguetitos para llegar a la mayor cantidad de nenes. Sí, además que interesante que, como decía en redes sociales, digamos mil juguetes para lo que tiene que ver con Papá Noel y ahora también la gente nuevamente ha vuelto a colaborar para que lleguen los reyes a Vicuña Maquena. Pese a todo, Griselda, ¿no? Pese a todo, y ¿sabés qué, Roque? Es como que la gente lo hace continuo ya. Por ejemplo, te cuento, en estos días trajeron un andador, un corralito, un cambiador móvil que lo subí hace poquito ya con un montón de cositas para que se anoten las mamás embarazadas, que por ahí no tienen cómo comprar esas cosas, o por ahí están complicadas, como todos sabemos. Bueno, por ahí obviamente yo voy consiguiéndoles algunas cositas más, como pañales, el bolsito, ¿viste? Siempre golpeo puertas para que sea por ahí mejor. Bueno, también subí una sillita, una sillita de comer que me trajeron también. Por eso te digo, son todas cosas que las van trayendo así, y bueno, y si hay alguna cosita que arreglale, yo se la voy arreglando. Bueno, así vamos llegando más bienes, ¿no es cierto? ¿A qué hora llegarían los Reyes ahí al domicilio, Alberto Novillo, 631? Y está planificado para que empiecen a las 9 de la mañana, después cortaríamos un rato a las 7, después seguiríamos a la tarde, porque por ahí se sabe que muchos papás ese día trabajan. Entonces nosotros, o sea, eso fue lo que pasó con Papá Noel el 24. O sea, muchísimos papás trabajaron, no podían traer los nenes el 24, y los podían traer el 25. Y entonces ahí es donde se decide hacer Papá Noel el 25. Y bueno, y así sucesivamente, a medida que me iban escribiendo, me iban diciendo, no lo pude llevar el 24 ni el 25 porque no estaba, o porque no, no, sin distintas razones, ¿no es cierto? Y bueno, pero no tuvieron el regalito. Yo, como te digo, Roque, todo lo que traen es para los nenes. Yo lo que no sirve, lo tiro directamente, no se lo doy a ningún nene. O sea, no se lo doy a nadie, mejor dicho, ni a nene ni a grande, porque vos también sabés que también ayudan muchísimo a las personas grandes, porque acá traen todo. Lo que sirve, se da. Lo que no sirve, no. Así que nunca se le da a nadie algo que no sirva, nunca se le da nada roto ni nada. O sea, si tiene arreglo, se arregla, se pone en el mejor estado y se entrega a la persona, ya sea lo que sea, lo que sea. Así que, bueno, la gente ya se ha acostumbrado a acercar. Es como que es la calle solidaria, le digo yo, porque viste mucho por ahí, ni siquiera saben mi nombre, pero buscan la calle para traer alguna cosa. Y bueno, y así que eso más que agradecido, como también te cuento, Roque, que vos viste que se entregó canastas para el 24, y ahora para el 31, justamente porque la gente siguió trayendo, pude entregar más casas navideñas para el 31. Así que, mira, como te dije, mucho trabajo, pero yo más que feliz y más que agradecida con la gente y con ustedes, los medios, por supuesto. Así que, bueno, eso, ahora, como te dije, esperamos los reyes el día 6, a partir de las 9 de la mañana. Por ahí no voy a largar tan temprano, porque los nenes duerman un poquito más. Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de las 9 y veremos, ¿cierto? Lo vamos manejando, si quedan juguetes y cosas para la tarde, seguiremos a la tarde. Así que, eso, invito a todos, a todos, porque no es solo para por ahí el nene que no recibe un juguete en la casa, Roque. Los reyes, el Papá Noel, es para todos los nenes, todos los nenes. Se acercaron muchísimos papás, que hasta pedían, ofrecían, para sacarse una foto, el nene con Papá Noel, me tenían que colaborar con algo, o pagar algo. Sí, sí, sí. No, no, no. La ilusión de los chicos, ¿no? Exactamente. Entonces le decían, no, 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 no tienen que nada, traigan a los nenes, hubo caramelo para todos los nenes. Eso, eso, eso fue lo lindo y lo fantástico, que ningún nene se fue con la mano vacía. Así sea con un caramelero, ¿no es cierto? Como por ahí lo hicimos en Colón y por Redón, que se entiende que no gustó mucho porque se llevó carameleros con un juguetito chiquito, pero también que se pongan en lugar de uno donde tenés que conseguir, por ejemplo, para llevar los juguetes. Tenés que hacer un movimiento terrible que no está a mi alcance. O sea, ni al alcance mío, ni a ninguno de los que hacemos esto, que lo hacemos con el corazón y lo mejor que podemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, siempre, siempre, el deseo mío es de llegar a todos los nenes. Por eso es que justamente conseguí ese camionete y pudimos ir a entregar los carameleros a Colón y por Redón, que bueno, lo importante es que los nenes estaban más que felices. Si alguien tiene un juguetito usado en buen estado, todavía está a tiempo de alcanzarlo hasta Alberto Novillo 631 o me llaman al 358-3400-375 y lo pasamos a buscar.